Hola gente, ¿cómo están? Hoy en este nuevo video de YouTube quería hablarles de lo que fue nuestra infancia con la infancia de ahora Quiero que vean, que comparen y que vean cómo son los pendejos ahora, cómo somos nosotros La verdad es una cosa de loco lo que está pasando hoy en día con los pendejitos Terrible Boludo, los pendejitos ahora de 10 a 11 años sufren por amor Por amor a los 10 a 11 años ¿Qué amor podés tener? Yo era el único amor que tenía a los 10 a 11 años Yo amor tenía por mi gestión, que no se me rompa, yo tiene uno mío El que venga a casa no usa todo este roto que se escapa a pedazos Si no, ni a palo, por amor sufren Tienen hasta Facebook, boludo, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, todo Y tipo, nada, y acaba el corazón roto y te hacen y... No, ¿qué es eso? Yo a los 10 años era un torrito ahí que tiraba paso y... ...y jugaba a la Play A palo, esa es la que yo no lo sabía, ¿eh? Ah, ah, ojo No, una cosa de loco, bro Después, para mí manejo Mi hermana, mi hermana, tiene dos años y medio, mi hermana Yo a estudar, en realidad no me acuerdo, no sé, por lo que me contaron Yo era tranquilito, jugaba con un cochecito, juguete Y con un banana en pijama, el teletubro y todo, muñeco de eso No, mi hermana tiene una tablet así, más grande que ella es la tablet, boludo Así es la tablet, así, una cosa así es Impresionante la tablet, es enorme Ve, pepa, pepa, todo el día, pepa, pepa, pepa No, impresionante Si no, maya el oso No, ahora quiere su cumpleaños es de maya el oso No, si no es maya el oso, no hay cumpleaños No, no, ella Maya el oso sí que no tiene maya No, una India con ropa, eh Literal, ¿no? Le falta que empiece Cuando se despierte y ya está, está a full No, no, una cosa de lobo Los pendejitos, si no, eh Ya, ya, a los diez, nueve años, ocho, ya te empieza la barriada, vos vas por la calle Eh, gato, te dice ¿Qué gato, eh? Hablame bien Vos pasas por ahí y se le va la pelota Eh, amigo, no me pasas la pelota Así, así, una violeta así, ¿qué es esto? A porquería, eh Eh, amigo Eh, amigo, hablame bien, burro Eh, gato, eh, pasas la pelota, compa, eh, Perry No, para acá Hola, joven Me da la pelota así Che, disculpad Con miedo de menudo Ni vergüenza tiene que un pendejito de alguna cosa loco, ¿no? Están todos en la esquina ahí, a full Y yo, la verdad, no lo puedo creer Yo no salgo de mi casa, boludo No porque tenga miedo, eh Tiene un coque No crecía así Va, el capacito, ok Con los pendejitos están todos en la calle ahí Con el teléfono sacan así Telefono así ahí, escuchando música ahí Así Nunca miren Y vos lo veis, es una porquería así, vos Así, así Ay, yo hablo de la juventud Tengo 18 años No soy muy grande, que digamos Pero los pendejitos de 11 años Ya te pongo la bola Sufriendo por amor ahí Yo a su edad tenía un tatuajecito así acá de chicle Y que, oh, era Era el más macho de todos Macho pecho peludo ahí, era así No 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 Imposible ahora, no No se puede hacer Mi hermanita de dos años, no No, no No, más terrible Que yo no tengo 18 años Y ella me, ella, ella manda Yo, así Sí, señora Sí, señora Eh, eh Eh, eh, eh ¿Qué miroda? Ah, le pude hacer así como Es jodido, ¿no? Como, no me ha dado cuenta de la buen chicle No, no No importa Eh, eh Banana en pijama, boludo, boludo Yo miraba eso La casa de Big Mom, boludo La casa de Big Mom, boludo La casa de Big Mom, boludo Vamos ya Ah, sí Ya, la casa Esa mierda, le contestaba Oh, chumita Como pelotudo, boludo Eso hacía yo, eso Me sentó hacia la mierda, hacer así Oh, chumita Vale, hermano Así crecía, así crecía Así crecía yo Le contestaba ahora Pero ahora, boludo ¿Dónde está el mar? Toda era metida ahí Hasta el cuello Hasta el cote En el agua Y no encontraba ella el agua La puta madre Que era pelotuda esa mina, eh De falladita era Bueno, pues eso Es una de las cosas Así con eso crecía yo La tela ahí Así Ahí se no agarraba señal Y te movía la antena, viste Para que ande ¿Qué haces? ¿Quién mueve una antena ahora? Nadie Nadie, ¿no? Vos no tenés una antena ahí Y se te mueve así Con el viento Y tenés que ir a mover la antena así Porque no agarra señal Porque te llueve en la tele Tiene la catarata esa así En la tele ahí No sé, un choto No, no Ahora ya no hay de eso, ¿no? Ahora no Ahora hay todo calo Ahora los pendejitos Yo tengo 18 años Hace 3 aprendí a usar mi teléfono Hace 3 Mi hermana tiene 2 años y medio Y ya usa la tablet La play La tele No maneja el auto Porque no le damos la llave Porque si no, ya Por algún momento Ella va a ser mi chupada Yo andre No, me tengo que acabar ¿Cómo te llevo, madre? Estoy 2 años y medio Así Vamos, dale Dale, hermano Pará Tan rápido Tan de golpe Yo crecí con esos dibujitos Por hombre Ella ve enlazable Peppa 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 De Maya Ahora es todo en Youtube Todo en Youtube Todo en Youtube La tele no importa La tele ya no tiene Rightly Ya va toda en Youtube Una máquina Se come vivo Antes nosotros le teníamos miedo Boluda de la persona grande Nosotros lo veíamos así De 10 11 años Le teníamos miedo a la persona grande Hasta el miedo Y yo veo un adulto y Con respeto Pero no miedo El respeto Nos enseñaban así No, Johnny Ahora Antes jugábamos en un patio Ponen a la pelota Se iba a la casa al lado No, anda a pedir la O No, anda a pedir la O Con los chicos No, anda a pedir la O No, no, vos No, no Ahora Se le llega O capaz que se le iba a la pelota Y pasaba ahí Pasaba años Ahora los pibes están Cuando ahí se le van a contar al lado Ah, la pelota No, no, no Dejaba a voy yo Y se meten No, no, no la piden Salta la reja El paredón Lo que sea El alambre de púa La salta Se mete así Se trepa y pasa Y la agarra Y después a la vieja Eh, que hace Y después nos dejamos Porque los viejos tratan No te cuesta nada No te cuesta nada No, no te metas Y agarrarla Te cuesta nada Vamos a la escondida Si, nosotros jugamos A la escondida Boludo A la escondida Yo me muero Porque con la escondida A mi se vienen los pibes Me dicen Paya tanto viejo Ya tiene 21, 18, todo tiene 18, 29, 21 Boludo Antes jugamos a la escondida A la escondida Mi vieja me quitaba en mi casa No, ahora Y parecía que me iba a agarrar Y me iba a quedar A ojotazos Pero no, me llamaban anoche Porque yo estaba jugando a la escondida Con los pibes de la escuela Ya no jugamos a la escondida Los pibes No, no se le mal No, no se le mal No jugamos a nadie a la escondida Pa' que jugamos a la escondida No, ah, ajá A ojotazos A ojotazos A ojotazos A ojotazos A ojotazos A mi se me muero a los pibes de la escondida Me muero a los pibes de la escondida Pero bueno Cambio un montón las juventudes Ya no era lo grande La juventud No era lo grande La infancia Eso, la infancia Cambio mucho la infancia a lo grande Demasiado Ahora, en mi casa Mi hermanita Sigo hablando de mi hermanita Porque es increíble La imanita Cada vez me sorprendo De mi hermanita boludo 2 años y medio y me sigo saconiendo, son 2 años y medio, un cuateo más 18, me va a querer cortar el huevo Acá en mi casa, mi hermanita es 2 años y medio, en tu casa también, ¿qué le pasa? Si vos tenés una hermana chiquita, un hermano, lo que sea, hermanito, lo que sea Y si vos tenés mi edad, un sos, ahí, y tenés una hermana chiquita, ella mándala acá, ella mándala acá Manda ella en la casa, no, no manda nadie más, no manda ni tu vieja, no manda ni tu viejo, no manda ni tu abuela, ni tu tía, ni nadie No manda nadie en tu casa, no, manda a la más chica, la más chica manda, como te dije, ella, manda a la más chica No, que nos viste acá, manda, acá ella, ella darte todo No, a veces si no le preguntaba, es que tú acá la tiro, porque ya no sabe cómo va a reaccionar, ya acá en mi casa, ya no sé qué va a hacer Le digo que hoy me revaleó un cuete Ah, no, tranquila, no te enteré, no te enteré, pero es histérica, yo soy mal, eso no, ella me anda Ella no, se pone histérica, yo no estaba así, y no le anda peso, pero no le dije que no le daba de estado de intermín Y ya me quiere pegar a mí, te lo responsable soy yo, ¿por qué? Ah, porque el pelotudo no le conecté a internet Pero pará, ¿te entendés? No, y se enoja, y se enoja, eh Una cosa, una cosa loco, eh No, no, no lo puedo creer, no lo puedo ver No, los chicos, vamos, nosotros jugamos la bolita, la bolita Yo era re malo, pero yo siempre, siempre quería la bolita, eh, no No era caso, jugaba así, ya tenía 20 bolitas, iba a llegar a mi casa, vos Iba a jugar con 20 bolitas, volvía con 5 Iba a jugar con 5, volvía con 2 Y no aprendía nunca era masoquista, boludo Perdí, iba a comprar masoquista diciendo, vos gané, es mentira Estaban todas nuevas, la rayaba contra el piso pensando, para que piensen que la gané vos Para que piensen que era anusada, no, la había comprado recién acá en el Choco al lado y fui así No, la gané, mirá todo lo que traje Mentira, eran compradas, vivía en mentiras, boludo Compradas eran Jugábamos a la bolita Todas las palabras jugando a la bolita, mi tío se venía a jugar ahorita conmigo, mi tío No, ahora ni a palo, ahora le traje la bolita, fíjate, se come, la muerde, no sirve, la tira No, no, no puedo jugar a la bolita de bolitas Son bolitas boludo, bolitas, bolitas, bolitas Jugá a la bolita, jugá a la bolita Tío, estos pibes se quejan de lo gráfico ahora de la Play 3 En la Play 4, porque ya está a las 4 Se quejan de lo gráfico Ahora, los perejitos así chiquitos, no sé cuánto años Para la Play se quejan de lo... Ah, no, esto no, esto no Ah, mirá, jugá al SEGA la concha, madre de traje Al SEGA jugá, al SEGA ¿Sabes lo que es jugar al SEGA? No Un juego de... ¡Chato! Pero la más Vamos a jugar al Sony ahí, estaba corriendo agarrando anillo, matando al Dr. Huevo, amigo Ta, 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 ahí girando Pam, pum, pi, tu, pam Re peor este juego, re peor Pero bueno, ¿qué es que va a hacer, no? Cada día hay más tecnología, hay que cambiar las cosas Pero nada, vos tenés la rodilla, una rodilla, una rodilla Agarrala, llevá a la escuela a la condida Enseñá a la escuela a la condida Vamos con la condida, escondete y no la encontré más Dejala ahí No, yo cuento, decíle, yo cuento Pum Metela ahí en el baño y no salga, madre Hasta que vaya alguien a cagar y bueno, ahí va Va a salir seguro Pero no importa Escóndela a un lado, una condita, decíle Y te dice, acá estoy, no, no te encuentro Y dice, no te encuentro, no te encuentro No, 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 la encuentro más Hasta que cueste canse y me hago caella Porque yo te agotado Tenés el bolito, agarra la bolita y empezás a jugar la bolita, boludo Empezás a jugar la bolita, ta, 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 ta Juega la bolita No sé, que enseña a perder, que aprenda a perder Enseñá a perder, sí Que aprenda a perder, boludo Que vaya y juega la bolita, ta, ta, ta Así como nosotros ante, boludo, ta, ta, ta Que pierda, que ganes, enseñás lo que es Arrodillado en el pijo Con toda la bella raspada, con loco Ahí, así, haciéndola La chula, no sé, como mierda No me acuerdo, boludo La cuarta ahí, ahí así, escondiéndote Centímetros, para que pensás que eran como metros Y llegá y estirá Y digá, que te doela el dedo, boludo Que te dé con la, el bochón La bolita, el ojo de gato La norte, amigo, la lechera La lechera, ahí Vale, ahí, ahí Que le doela el dedo, que sufra como si fuéramos nosotros Por loco, boludo Esa y casi No, mentira, ¿no? Bueno gente, este es por el video de hoy Espero que les haya gustado Hablé más o menos de la verdad de la infancia Lo que parecía a mí, no, no tuve guión Porque no, no lo pensé Lo iba pensando en el momento que lo iba haciendo el video Porque la verdad, no lo escribí No tenía pensado hacer Pero bueno, se me ocurrió Y lo quise hacer Lo es un tema que ya lo venía aprendido hace rato Pero nunca hice un guión, nunca nada Y ya estaba aquí solo Me encanta mi hermanita Quedé re pesada Y me puse a grabar Así que morda Gracias por el espacio y el tiempo que me dan Espero que lo ven hasta el final Y si lo ven hasta el final, por favor denle click en el botón me gusta Suscribanse, por favor Y bueno, trataré de ver el video Más diariamente Si que lo vengo, si que lo vengo prometiendo Hace rato, pero esta vez Lo juro por mi hermanita Rompepelota de dos años y medio Que lo voy a hacer Te lo prometo por ella, es por ella Ya tengo un par de días planeadas Así que, bueno Y dale like por el esfuerzo que tuve De pensar a cada cita Trata de seguir, no tiene un guión Y la verdad que si en el video me siento más sueldo No estoy mejor, es como que Y la, 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 la Y como en todo el video Y dije como, y pasó una moto Y la concha de tu madre O no importa Gracias por tu tiempo, nos vemos, bye bye Otra cosa que quería agregar Más de forros, era que en un buen comento Me va a comprar un micrófono para poder Que me escuchen a mi solamente Y no escuchen todo el quilombo de afuera Así lo puedo, así se puede grabar bien el video Me pueden escuchar bien, y no se quejen Y no digan, ay, que sonido de mierda Que tiene este pelotudo Y bueno amigo Es lo que hay, recién arranco Esperá, esperá, esperá Y bueno nada, eso no lo hace Forros, culiao A huevonado, nos vemos Cuando somio no Chau chau, puto ¿Vale? No, no, no es Levantado ¿Vale? Gracias.